¡Órale! ¿Qué es? Un carabajo. ¿Es tu robot? Sí. ¿A que vas a robótica o qué? Sí, me voy a robótica. A ver, hazlo que se vaya así como para derecho en la tele. Ah, ¿qué es como...? Un carabajo. Un carabajo. ¿Ale, tú lo hiciste? Sí. Con el Uber de los ojos. Se va a voltear. Entonces, voy a trabajar en la computadora con el Uber. Agárralo en tu mano, ponlo así como. Bueno, voy a hacer unos dedos, pero no salió. En la computadora. Cuando papás subió, vio que estaban los niños de pinta que ya se guiñaron. Ah, ¿qué es como? Sí, sí. Y todos. Y ya estaban armando el brujano, el corto de hilo. Y ahora no me lo dieron. ¿Y el tuyo qué? El anario. A ver, no. Ya no me lo pasa. Y aquí se ha tocado. Págalo. Y aquí. Y aquí. A ver, préndelo. A ver, préndelo. A ver, préndelo. A ver. Muchas gracias. El tuyo, Luis. Págalo. A ver. A ver. Y tú. ¿Se movió su cita? ¿Lo tengo? No, es que también quiero que lo quiera. y y y y y y